Bienvenidos, mi nombre es Luis Ángel Álvarez, asesor técnico del corporativo SPR Automotive. Quédate a descubrir la importancia del depósito de enfriamiento en nuestro auto. ¿Qué es el sistema de enfriamiento? Es un conjunto de procesos que permite el funcionamiento del motor en óptimas condiciones, evitando el sobrecalentamiento y la degradación de los diferentes accesorios, sellos, empaques, cableado eléctrico, correa de tiempo, entre otras cosas. Partes y características de nuestros depósitos de enfriamiento. Fabricados con polímeros termoplásticos de alta resistencia de hasta 160 grados Celsius. Nuestros topones tienen los correctos parámetros de operación de la válvula de alivio, PSI y kilopascales. Sello de nitrilo para un sellado eficiente dentro del tapón y el depósito de enfriamiento. Unión térmica que garantiza la resistencia a presiones altas. En la parte interna encontraremos en este tipo de depósitos, el cual lleva una presión alta de 145 kilopascales, la cual es muy fuerte y esto requiere una estructura interna para que la presión se mantenga de una forma más adecuada. Partes de nuestro depósito, tapón, base roscada, cuerpo del depósito, cuerpo interno, conexión de mangueras, conectores para ensamble, identificación de la marca. Existen dos tipos. Depósito de expansión. Podemos observar dos marcas en el depósito, máximo y mínimo, las cuales sirven para identificar correctamente el nivel adecuado del refrigerante. No se debe de sobrepasar el máximo, ya que de lo contrario el excedente de líquido producirá vapor caliente a alta presión, deformando el sello entre el tapón y el depósito, provocando una fuga. ¿Por qué no debe estar debajo del mínimo? La presión del circuito aumentará y causará una apertura del depósito o una deformación. Depósito recuperador. Está diseñado para rellenar el sistema conforme lo requiera. Si se excede la presión en el sistema, el tapón apertura la válvula de retorno, mandando la sobrepresión al recuperador. Tiene un resorte calibrado para abrir cuando la presión sobrepasa determinado valor. Cuando éste comienza a enfriarse, el excedente de presión es devuelto al radiador, formando un vacío dentro del sistema, lo cual suciona el líquido del depósito de reserva. ¿Cómo identificar correctamente el depósito que lleva tu sistema? En los depósitos de expansión, tenemos un tapón que lleva libras de presión. Tiene una válvula interna que permite el estar retirando la sobrepresión del sistema. En lo que son los recuperadores, el sistema está abierto. Entonces, básicamente es una tapa para el recuperador. En el caso de este, ¿cómo funciona? Pues la presión es administrada por el tapón que lleva el radiador o según sea el tipo de sistema, pues lo traerá en un costado. Si notamos que el nivel del líquido refrigerante baja, hay que revisar el sellado del tapón ya que podría estar defectuoso. Es importante revisar la calidad de tu refrigerante. Recuerda realizar el procedimiento de purga para evitar fracturas al sistema. Te invitamos a expresar tus dudas en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.